Bueno niñas, y aquí vamos de nuevo con ustedes mostrando nuestros nuevos proyectos que estamos haciendo aquí en Annabelle Country Y ustedes ya saben que las clases son permanentes Ustedes pueden venir en un horario de 2 de la tarde a 5 o 6 de la tarde Siempre vamos a estar trabajando y el sábado, pues el sábado completo Bueno, hoy vamos a enseñar unos muñecos muy hermosos que no sé si los puedo poner en alguna base Por el momento los tengo así suertecitos, que ya los hemos terminado Pues mira que son los yillos Aquí están Veanlos, ahí los tienen Son lindos, ustedes le pueden mover la patica para donde quiera, subir para eso, ese es el alambre Y aquí sería la base donde los voy a colocar Las bases me falta montarlas para colocarlos así para que queden completos Aquí tengo a nuestra niña, Yillo Y por acá está él Míralo, aquí está nuestro Popo Yillo ¿Recuerdan el programa de Topo Yillo? Era muy hermoso, ya no lo pasan, pero dejaba muchas enseñanzas Pero bueno, acá tenemos nuestros muñecos, los cuales ustedes los pueden hacer en Anabel Country O pueden adquirir los moldes para cualquier ciudad los mandamos Esos muñecos son súper fáciles de hacer, realmente no tienen ningún complique De hacerlos Y pues mandando los moldes y con una foto, yo les mando unas fotitos Y pues voy a ver si lo hacemos en un video para que ustedes los tengan Estemos muy pendientes Recuerden amigas que ustedes tienen que suscribirse a mi canal Para que les llegue todos los videos Y tienen que darle un me gusta De lo contrario, muchas veces no les llegan los informes de todos los videos O ustedes no pueden verlos Si no después de cierta cantidad de tiempo Así que tienen que darle un me gusta y suscribirse a mi canal Bueno, ya saben que se llama El Mundo Mágico de Anabel Los pueden encontrar en la carrera 31 1714 Barrio San Alonso Y nuestro WhatsApp 310 86 98 323 Bueno, chao Bueno, chao